Como la pelota Volverá, volverá, la pasión volverá Como el amor que llega sin avisar Como en febrero nace Momo en carnaval Como el canto tempranero de los borriones callejeros Volverá, volverá, la pasión volverá La pasión volverá, de la mano a la alegría Una buena compañía que no quiere repetir La pasión es el sentir que en el pecho estallará Y por eso y tantas cosas la pasión La pasión volverá Como la esperanza, energía de vivir Como los sueños que nos llevan a dormir Como la luz de la luna, como una canción de cuna Volverá, volverá, la pasión volverá Como las rosas que vuelven a florecer Como se viene un nuevo amanecer Como la noche serena, la tristeza una pena Volverá, volverá, la pasión volverá La pasión volverá, de la mano a la alegría Una buena compañía que no quiere repetir La pasión es el sentir que en el pecho estallará Y por eso y tantas cosas la pasión La pasión volverá Como la pelota vuelve al fondo de la red Como el grafito es infaltable en la pared Como el grito de la hecha, como una hermosa jugada Volverá, volverá, la pasión volverá La pasión volverá, de la mano a la alegría Una buena compañía que no quiere repetir La pasión es el sentir que en el pecho estallará Y por eso y tantas cosas La pasión, la pasión volverá La pasión, la pasión volverá